¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo video tutorial Ahora lo que les voy a enseñar es como instalar GAMOTON para Windows, cualquier Windows Creo que funciones de Windows normal, Windows XP, Windows 8 y todas Entramos a la página que les dejare en la descripción ¿Qué será? Esta A ver, tenemos aquí Carly Eh... no A ver, vamos a hacer uno para atrás, uno para atrás, uno para atrás, uno para atrás Ahí está, ahí está Esta es la página que les dejare Bien Aquí... eh... le damos a... Simpup Voy a abrir la nueva ventana Simpup Y... ah... en serio Ahora... aquí... como ya se ha registrado... no me pido Pero... pero ustedes... Si tienen que... Usarlo... Que es registrarse Yo ya estoy registrado y logueado No es que se registren y... Todo eso... que es fácil... todo el mundo sabe eso... le dan a GAMOTION Ahora... Directo... Pueden comprar... una versión... Si quieren una versión... pues... Yo les recomiendo que... esta... Porque esto la verdad es mucho... Eh... que... pero... Nosotros vamos a darle en... Free... Es el primero... Vamos a download... Y ahora aquí... Dice... Dice... Bien... para que... Lo sepan... Nota de stream... Descargar... Listo... para que se salga bien... Nota de parados... Tenemos... Dos versiones de instalar... Si tenemos... El... Virtual Bots... Pues... le damos aquí... Si no tenemos... El... Virtual... Virtual Bots... O... No sabemos que carajo es eso... Es que algo que no lo tenemos... Le tenemos que dar aquí... Pero primero... Les recomiendo que investiguen... En el panel de control... Que necesitan un programa... A ver si tienen Virtual Bots... Y... Yo no lo tengo... Así que... Vamos a descargar... Aquí... Yo no lo descargo... Porque... Yo ya lo tengo... Ahora... Una vez que hagamos hecho eso... Aquí está mi instalador... Le damos... Clic rápido... O... Clic derecho... Y ejecutar como administrador... Yo ejecuté... Que lindo... Mi... Fondo de pantalla... No... Bueno... No sé si se vio en la grabación... Pero aparecieron... Al parecer... Dos... Vamos a seleccionar su idioma... Este caso... Inglés... No... Pero... No... Si... Aparece una... Perdón... Pantalla azul... Le damos que sí... Le damos next... Next... No crear... No... Next... Esto lo demás... Lo desmarcamos si queremos... No recomiendo... Next... Install... Ahora... Esperemos a que sí... Extraigan los archivos... Que como ven... Tarda... Ninguna taquita... Ahora... Bueno... La verdad es que no tarda... Prácticamente nada... Y... Personaliza... Y... Ahora... Vamos al instalador... Y... Se va a instalar esto... Como siempre... Si... Esto... En lo que pasa es que... Esto... Voy a buscar en mis bibliotecas... Documentos... Mis documentos... No... Lo tengo en imágenes... Imágenes... Si... Esto ya... Ahora... Imagines... Youtube... Voy a seleccionar... Esta... Ahora... Se instalará... Otro... Ah... Es VirtualBox... Esa por si no la tiene... Lo vamos a ver... Y le voy a dar a... Next... 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 Dice que... Reseteará... Tu conexión... Y te desconectará... Si... Instal... No desconectará... De... En Internet... En Coral... En lo que se instala... Esto... Así... Y... Igualar... Cambios... Entonces... Instalar... La vamos a dar... Instalar... Ahora... Voy a hacer esto... Lo que se ve... No se ve... Como lo tenía antes... Pero igual... Siempre confiere... En este equipo... Lo voy a dar... Instale... Ahora... Aquí está esto... Shell... No se que es Shell... Aunque creo que es para compartir... Así que ahorita no me interesa... Igual lo tengo aquí... No se si lo están viendo ahorita... Le damos... Le damos... Mmm... Y le damos a... Y le damos a Finish... Y... Nos va a launchear... Eso... Ahora... Este lo puedo eliminar... Ah... Si este archivo... Solo pesa... 683... Y... El que no tiene VirtualBots... 25... No pesa nada... A mi me cargó alrededor de... Tenerlo sin descargarse... Y el que está dolentemente... Así que... No pesa... No pesa nada... No pesa nada... Bueno... Ahora vamos a esperar a que hablar del... Notión... No pesa nada... No pesa nada... Ahí está... Si se me viniste... Yiii... Jeje... Uuuu... Me gusta que caen... Todos los programas profesionales... Siempre te ponen así... Y te molestan... Como el Action... Como el Contasia... Como el Genimotion... Si... Finalmente... Sin... Bueno, creo que voy a ver el video para que... ...inique a... ...que se va a dar, que lo hice para que... ...salud, adiós... ...nos vemos... ...ah...ah...ahora... Bueno chicos, ya volvemos... ...y bueno, no tardó tanto... ...ahora aquí nos aparece esto... ...me vamos a dar... ...yes... ...ahora... ...todos los efectivos... ...todos los modelos... ...ahora nos tenemos que... ...loguear... ...nuestro username... ...el mío... ...o todo es latinara... ...es... ...alexander... ...ttw... ...y contraseña es... ...no dire... ...es... ...punto, punto, 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 punto... ...le recomiendo que si solo usan esta computadora... ...o al menos... ...sono una persona sabe que va a usar este... ...este archivo... ...pues... ...remember me cringe... ...ahora... ...aquí vamos a elegir nuestro teléfono... ...yo voy a escoger... ...mmm... ...no lo sé... ...el... ...google nexus 10... ...no... ...mmm... ...sí... ...voy a escoger un google nexus... ...o... ...o... ...a ver... ...esto es... ...de Android... ...like to not... ...mmm... ...vamos a escoger el... ...mmm... ...custom... ...dodgepatch... ...vamos a escoger todos... ...una nueva versión... ...vamos a escoger 4.4... ...ahora sí... ...ahora sí... ...a ver poquitas... ...vamos a escoger esta... ...vamos a dar next... ...ahora que les dejemos un nombre... ...yo solo voy a poner... ...es un S5... ...and... ...Android... ...4.4.4... ...ahora... ...aquí te dice... ...miren... ...descripción... ...nombre... ...descripción... ...Android versión... ...Relax... ...miércoles... ...todo que es... ...cuando lo subieron... ...número... ...memoria... ...RAM... ...no... ...no... ...número CPU... ...1... ...capacidad... ...no lo sé... ...vamos a dar a next... ...y aquí está descargando... ...los archivos... ...miren... ...em... ...miren... ...no me cae ya... ...bueno... ...esto va a tardar... ...ah... ...uh... ...oh... ...bueno chicos... ...volvimos... ...y ahora... ...como verán... ...ya terminó... ...tu virtual... ...tu... ...espectivo virtual... ...eh... ...ha sido creado correctamente... ...damos a finish... ...ahora aquí... ...vamos a configurar... ...y todo esto... ...lo vamos a estar listando... ...sansung... ...galaxy... ...s5... ...android... ...mhm... ...la verdad es que... ...no la para si tienes... ...un teléfono... ...más bien una computadora... ...linectar tu computadora... ...a tu teléfono... ...y... ...ya la tienes... ...iniciando... ...espectivo virtual... ...lo que... ...como es la primera vez... ...va a tardar mucho... ...así que... ...voy a disfrutar el video... ...hasta... Ahora, no, esperen si. Ah mira, me enviaron un mensaje. Hola. No puedo abrir el server. Server. Es. Ok, mira. Mira, mira. Mira, mira. Eh. Salud hasta si, YouTube. Puse el asiento y voy a ponerme. Puse la tilt. Eh, bueno. Ya saludo. Felipe. Así que, a ver. Bueno. Ah, ya inicio. Mira. Puso tiempo. Eh. Eh. Bueno, ya saludo Felipe. Puse. Puse. El signo. Signo de interrogación. Equivocación. Sí, ya sé. Signo de interrogación. Equivocación. Para. Bueno. Eh. Vamos a agrandarlo. Y vamos a voltearlo. Con este. Eh. 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 Aquí. Aquí. Ahí sí. Vamos a voltearlo. No. Ok. No podemos voltearlo. No. No sé qué le pasa. Hola. Responde a estas. No voy a dar ROM. Ah, mira. En serio si lo puedo dar. Eh. No. Esto no. Ah, caray. Aquí. A ver. Parece. Rom. No. No. Ocho. Bueno. Falta. Figurar. Cosas. Claro. Sí. ¿Qué le está pasando a mi nuevo dispositivo? No lo hubiera comprado. Ah, no. Espérate. No lo compré. Lol. Ah, yo sé. A ver. Bueno. Aquí podemos apagar. El menú. No. Y no sé qué le pasa. Que le dé la cabeza atrás. Tras. Tras. Bueno. Así que el video de hoy. Mejor. Sí. Así que el video de hoy. Así que el video de hoy. Si tienen alguna duda. O algo que les pasó. Bien. Ojo. Y. Bueno. Hasta el próximo video. Adiós.